Mucho se está hablando de ese libro y de Encarna Sánchez, ese libro que está por salir el 22 de noviembre creo que sale, que ha escrito Juan Luis Galeacho, que sabemos que trabajó con ella un montón de años y que tiene sustanciosas informaciones, pero aquí lo que te quiero hablar es que Jorge Javier Vásquez es el imitador más barato y el más mal imitador de Encarna Sánchez. ¿Por qué? Te lo cuento ahora y lo hablamos ahora. Quédate aquí. ¡Alexander Time! ¡Vídeos! Bueno, ya estamos por aquí. Soy Alexander. Si no te has suscrito, suscríbete. Eres bienvenida o bienvenido aquí. Si estás por ahí navegando y te encuentras con este canal, pues mira, no está más suscribirte e ir viendo algunos vídeos a ver qué te parece. Bueno, todos sabemos que Jorge Javier Vásquez está subido. Tiene unas ínfulas que no se sabe si es ocultando un complejo de inferioridad o es que se siente demasiado poderoso y ese complejo lo tapa con ese poder que se siente. Entonces, la comparativa que se está haciendo y que yo quiero hacer realmente es que este señor es un imitador barato de Encarna Sánchez. Quiere meterse, no meterse en la política, pero sí que vemos a un Jorge Javier desde hace un tiempo para acá haciéndose muy amigo de gente política y tal. ¿Para qué? Para poder hacer la llamadita por teléfono como hacía Encarna Sánchez, que ya salieron unos audios precisamente ayer donde se ve claramente a Encarna Sánchez diciendo que le robaron 43 millones de pesetas de su casa en la moraleja y que podía ser una chica sirvienta que estaba allí porque siempre se estuvo sospechando que si era Isabel Pantoja le estaban echando la culpa, pero ahora con ese audio se desveló que no tenía nada que ver Isabel Pantoja y de paso que estaba en América haciendo una gira en ese momento cuando ocurrió ese robo de los 43 millones de pesetas. Entonces, claro, había culpado, decía ella en ese audio que puede ser que fuera una nueva chica de servicio que estaba allí trabajando y de paso la llamó asquerosa, una negra asquerosa, dijo así. Ahí vimos un poquito la radiografía de esta señora porque que sea buena comunicadora, aunque haya tenido, que haya sido, digamos, una magnate de la radiodifusión y tal, eso no le da derecho de ser tan prepotente como pretende ser este señorito, Jorge Javier Vázquez, que es el heredero más barato del legado de esta señora porque se quiere hacer el heredero, quiere adoptar esa cuestión de poder. Yo llamo al político y le digo, así como hizo ella en esa conversación del robo de los 43 millones de pesetas con un ministro en su entonces, ¿no? En aquel entonces. Y el ministro, sí, tranquilo, vamos a poner a la mejor gente que te investigue ¿Quién te robó esos 43 millones? O sea, esto es lo que quiere este señor ahora y esa es una de las coincidencias que veo yo más cercanas, ¿no? Las más frontales, las que se notan más, que este señor pretende conocer a mucha gente política para después alzar el teléfono y decir, despídeme de aquel, sácalo de la televisión, votame al otro, quítame aquel, necesito un favor tuyo y todo eso, ¿entendés? Y entonces por ese lado. Pero ¿quién era esta señora? Mucha gente ya, obviamente, la gente que tiene una edad, que sigue este canal, sabrá, pero ha sacado este señor Manuel Román, un periodista, un muy buen artículo sobre ella, sobre todo con motivo de ese libro que... Ese libro que está, vamos a ver, de Juan Luis Goliacho, como os dijo, les dije hace un momento que desvela un montón de secretos de ella, pero ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos aquí por este libro? Vamos a ver, dice que aporta sustanciosas informaciones, pero ¿quiénes o quiénes se llevaron esos 43 millones de pesetas al final? Que ella guardaba en su mansión madrileña, La Moraleja, y de paso que le costó 8 millones, ¿no? ¿Y cómo fue su relación con Rocío Jurado? ¿Y por qué la atacó cuando iniciaba su íntima amistad con Isabel Pantoja? Porque primero se hizo amiga, era amiga de Rocío Jurado, y de repente dejó de ser amiga, se puso a rajar por la radio de ella y a crear una enemistad entre Isabel Pantoja y Rocío Jurado. Muchos dicen que Isabel Pantoja y ella tenían una relación y tal. Y también esa estrecha cercanía tan extraña con Mila Jiménez, ¿y cómo es que seguía también disfrutando al lado de esa joven barcelonesa Nuria un amor hasta el final? Esa es otra de las interrogantes. ¿Cuál otra hay? ¿Cómo es que no hizo otro testamento? Y dejó o se olvidó el redactado, hacía ya mucho tiempo en favor de un amante a la que había olvidado. ¿Y qué pasó con toda la familia almeriense con la que no se hablaba? Son interrogantes, pero esas respuestas que se encuentran en carna, en carne viva. Así se llama ese volumen, ese libro de Galeacho, Galeacho. Siempre me confundo, Galeacho, Galeacho. Pues bueno, entonces, claro, esta señora supuestamente trató siempre de ocultar, ocultar su identidad, su edad, perdón, no su identidad, su edad. Le decían que era por coquetería femenina, ¿no? Ella contaba supuestamente, dicen muchas revistas, 56 años antes de morirse, pero en realidad tenía 61. ¿De dónde era? De Almería. No tenía casi estudios prácticamente esta señorita. Le gustaba cantar coplas, la moda. En la posguerra iba a alguna emisora y la anunciaban como Carmen de Almería. Probó como locutora, una bonita voz y tal. Y también tenía mucha facilidad de expresión, es lo que se cuenta, ¿no? Dio el salto a Madrid de Radio España, pasó a Radio Miramar en Barcelona. Y después allí protagonizó una cuestión que tuvo que marcharse de España. ¿Tuvo algo que ver? Se pregunta la gente. ¿Tendría algo que ver Doña Carmen Polo de Franco? Pues bueno, dicen que en México hizo muchas novelas y tal, pero Radio también y funciones teatrales. Pero después que vino a España, volvió a empezar y dice este señor, un periodista que ha escrito muchas reseñas que la había conocido a mediados del decenio de los 60, o sea, en los 60, ¿no? Este señor se llama Manuel Román. Y claro, tuvo una novia que se llama, era la actriz Clara Zunier, ¿no? Y después, claro, se encontraba por ahí. Bueno, es que hay muchos datos, es que la vida de esta señora fue muy, muy heavy, muy tal, muy sucedida, muy comentada. Pero lo que más llamaba la atención de esta señora era ese carácter y esa cuestión de que es la que quiere implantar el señorito Jorge Javier. Hoy en día nos quiere hacer temer, quiere que la gente sienta miedo. Menos mal que Raquel Mosquera ayer le paró los pies. Dicen las revistas sesgadas por ahí, compradas, ¿no? Sesgadas, las revistas compradas, los titulares eran Raquel Mosquera, Jorge Javier Letizia, Raquel Mosquera. Jorge Javier le paró los pies. No, la que le paró los pies a Jorge Javier fue Raquel Mosquera, que le contestó muchísimo. Perdón. Un poquito de café porque está ahora me entra el sueño. Entonces, le atizó un montón y ella le contestó muy claramente todo. Él le decía mentiroso, él le decía más mentiroso eres tú. Tú ahora eres amigo de Rocío Carrasco y ahora te la pasas mandando mensajitos y tal. O sea, llamándolo pelota prácticamente. Rocío Carrasco no se cortó un pelo Raquel Mosquera en contestarle a los ataques de él. Porque las preguntas que le hicieron, muy poco se la dejaron contestar porque estaban hablando encima de ella, molestando como hacen ellos. María Patiño, el otro, el otro y el de la moto. Entonces, este es el carácter que quiere hacernos ver Jorge Javier Vázquez. Pero entonces, ella dijo, por un lado, lo que se cuenta por ahí. Fijado que muchos aseguraban todas las informaciones que hay por ahí, que ella había tenido un romance con Mila Ximénez. Esto no se sabe bien, pero es lo que se dice. Que mediante supuestamente un cheque con valor de medio millón de pesetas, contrató en su programa de la COPE, pagándole además semanalmente 75.000 pesetas semanales. La que ella estaba contentísima, Mila y tal, y le regaló un coche. No sé si un 1.500 o quizás fue un Mercedes. Pero la entrada de Isabel Pantoja en escena, acabó con Mila. Por eso es que podemos ver que Mila Ximénez, si esto fue verdad, que no sabemos a si es cierto al 1.000%, por eso es que se dice, y es lo que hemos visto, que Mila Ximénez no podía ver, ni siquiera escuchar el nombre de Isabel Pantoja. No la podía ver ni en pintura. Era encarnecidamente, nunca mejor dicho, la atacaba muchísimo. Entonces parece que esa ruptura de Encarna con ella tuvo también que ver con el hecho de que Mila se fuera unas semanas de verano a Marbella, dejándola desolada, cabreada y mal. Entonces por eso Encarna se molestó y se quedó con Isabel Pantoja. Entonces claro, dicen que a Isabel Pantoja Encarna le regaló un montón de cosas, pero vamos a hablar también, te cuento de la enfermedad que tuvo ya, cuál fue el cáncer de pulmón, ¿no? Luego se le complicó con ramificaciones cerebrales, bueno, fumaba muchísimo y resulta una paradoja, como dicen que en su principio como locutora, un veterano del micrófono advirtiendo que la joven pronunciaba con voz muy aguda, le recomendó que hiciera uso del tabaco. O sea que irónico, ¿no? Le recomendaron que hiciera uso del tabaco para bajar el tono, porque tenía una voz aguda. Pues entonces imagínate, Sofía Suez, como que tenía la voz aguda, pues que fume más. Y entonces Nuria Madín también, que fume más, porque tienen voces agudas. Eso es una tontería. Para ser locutor de radio no hay que tener... Estar importando la voz. Eso ya pasó de moda. Bueno, en aquellos tiempos sí que se llevaba el tema de hablar muy grueso. Pues entonces, claro, se llevaba ese tema, ¿no? De hablar así en plan locutor, superlocutor grueso. Pero ya hoy en día eso nada. Fijado que entonces que le dijeron que fumara y ya ven con qué resultado necrofílico, ¿no? O sea, procuró que nadie se enterara de esas enfermedades, salvo los íntimos amigos, su productor Pedro Pérez. Sus comadres, por ejemplo, de la Mesa Camilla. O sea, Camilla, la Mesa Camilla. Maricarmen Yepes, Maruja Díaz, Paquita Rico y Carmen Jara. En carne entonces recurrió primero a ser... Fue a un hospital de Houston, pero luego en una clínica de París, donde viajaba en tren por su fobia a los aviones. Le tenía una fobia a los aviones, dicho por muchos y sabido por muchos. Cada semana o cada quincena, según iba al tratamiento, iba despistando poco a poco a los reporteros para ocultar. Esta señora tenía un carácter heavy, 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 ¿no? Permanecía en su casoplón de la moraleja, donde su oncólogo la trataba, que se llama, bueno, Manuel Santos, doctor Manuel Santos. Ya no tuvo otra opción que anunciarle que le quedaba muy poco de vida. Le quedaba muy poquito de vida, ¿eh? Y esto dicen que fue en 1996. Bueno, dicen, no, fue porque ya dejó el programa en ese año y la sustituyó Esmeralda Marugán. Y no volvió allí a la copia. Entonces, claro, no tuvo más remedio. Le dijo el doctor, mira, ya esto está listo. Y una semana, unos pocos días, no le quedaba mucho. No iba a llegar ni a Semana Santa, le habían dicho en aquel momento, ¿no? Ni los tratamientos en Houston, ni en nada, ni en Pamplona, ni en el Hospital de San Francisco de Asís. Fueron eficaces para salvarla porque ya tenía ya la metástasis, se le fue al cerebro y todo. Por mucho que ella aguantara estoicamente, la señora tenía un carácter, como os digo, muy heavy. Era muy estoica y mostraba muy poca tal, poca emoción. Entonces, claro, disimuló muy bien la enfermedad hasta donde pudo. Dejó en vísperas de su adiós una grabación de despedida para sus millones de oyentes. Y el 5 de abril de 1996 ya murió esta señora, ¿no? Bueno, cosas de la vida, ¿no? Pero, claro, la vida es así y nunca se sabe de qué se va a morir. Pero esta señora sí que es verdad que sentó un precedente en la radio para ser mujer. Una de las primeras mujeres que tenía ese carácter e hizo programas muy heavy y no se cortaba un pelo. Pero, claro, nació el 5 de abril de 1996 y murió en el... Perdón, mejor dicho, el 19 de septiembre nació el signo virgo del 35 en Almería y falleció el 5 de abril de 1996. Lo tengo aquí anotado, perdón, perdón. Entonces, claro, cáncer de pulmón y cáncer de laringe producido seguramente por el... Si tenía ya... Tenía esa tendencia, tenía cáncer de pulmón pues fumando, imagínate, se le fue a la laringe. Entonces, claro, tuvo muchísimo éxito. Eso sí está. ¿Qué premios tuvo esta señora? Los premios. En el 68, premio local de radio a la mejor locutora Radio España Madrid. En el 81, premio nacional de radio Radio Miramar. Y en el 93, premio nacional de radio COPE. En marzo de 19... Perdón, en marzo del 22, se dio a conocer que Warner Bros. preparaba una serie de ficción para televisión sobre ella a partir del libro directamente en Carna Sánchez. Pero, eso está por ahí. Al parecer, está, bueno, preparándose. Ya veremos. Eso fue en el 2022 que Warner Bros. La Warner Bros. va a preparar esa serie. Una serie de televisión basada en ella, ¿no? En plan... No, tipo serie. Pues una serie. Vamos a ver. Espera que haya más información. Es una serie de televisión tal cual. No creo que sea una serie documental en sí. Está basada en el libro directamente en Carna Sánchez. Que lo hizo la editorial Almuzara. Bueno, este... Vamos a ver. Esto es así. Entonces, ¿por qué yo hablo de Jorge Javier? ¿Qué tiene que ver? Por lo que yo vengo diciendo que este señor viene a decirnos que es el rey del mambo ahora. Y como ya no hay una en Carna Sánchez, él quiere ser el Encarno Sánchez. Y ahora, quiere ser el tipo que le tenga miedo. Poderoso. Que echa a la gente de los platóos. Que le dice cuatro cosas. Y que anda siempre dando su discursito y sentando cátedra ante la cámara, acercándose para que se riegue en todo el país. Lo que él acaba de contestarle, por ejemplo, a Alba Carrillo o a Rosa Villacastín. O a quien sea. A Ayuso o a quien sea. O sea que es un mal imitador. Un pésimo imitador. Porque de paso, ya no tiene simpatía a ninguno. Y ya ese tipo de personajes causan es rechazo a estas alturas. Porque antes igual, vale. De hecho, él mismo gozaba de aceptación hace 10, 15 años. 10 años, Jorge Javier. O 5, 7, 8 u 8. Pero ahora ya no. Porque los tiempos han cambiado. Y la gente tiene el techo moral más corto. Y no aguanta más insultos así de gratis. Solo por tener la razón y la teoría. Y el proceder este que tiene este señor. Que es, vamos a pisar a fulano para defender a Mengano. Y eso está mal. Entonces, deja un mensaje aquí. Si te ha gustado esto que te he contado. Deja un mensaje. Compártelo en las redes por ahí. Y si te gusta, pues te suscribe. Y eres bienvenida o bienvenido aquí. Y ya sabes, puedes ver otros vídeos también que están por aquí. Un beso para todos. Comparte el vídeo. Y chao. Ah, y recuerda, disfrutar de la vida. Hacer algo bueno por alguien. Y nada, deja de molestarte. Trata de, como te digo, de tener más inteligencia emocional. Llevar las rabietas, saberlas controlar y llevarlas a otro terreno. Chao. Alexander Time. Vídeos. 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 ¡Gracias!